A continuación Bolivia Web TV presenta Bolivia News. El presidente Evo Morales realizó una pequeña inspección a los espacios que aglutinará desde hoy. El mandatario dijo que falta terminar algunos pequeños detalles. El jefe de Estado aguarda que en el tema de las declaraciones y conclusiones del foro se pueda acordar cómo mejorar el precio del gas a futuro. Morales afirmó que, de acuerdo con información de Cancillería, han confirmado la presencia de altos ejecutivos de organismos internacionales y empresas relacionados al tema de exportación de gas y petróleo. Respecto a la ausencia del presidente de Rusia, Vladimir Putin, Morales lamentó que no haya podido acompañar el evento internacional. Sin embargo, aclaró que está pendiente una reunión con su par ruso. Hace una semana nos han confirmado que Putin no viene por razones de trabajo, acotó el presidente Morales a los periodistas. En otro orden de las noticias, les contamos que un juez analiza si cambia o no la fianza de Achacoyo. La audiencia tendrá lugar hoy, martes 21 de noviembre. La exministra debe pagar 200.000 bolivianos para dejar la cárcel. Él es investigada por los malos manejos en el fondo indígena. Milko Suaznavar, abogado de la exministra Nemesia Achacoyo, informó que hoy, jueves, se realizará una audiencia en la que se definirá si corresponde modificar o no el monto de la fianza impuesta para que abandone la cárcel de Miraflores, en La Paz. El jurista sostuvo que la juez, segunda de instrucción en lo penal, Wiat Belsu, cautelar, ha llamado a audiencia de modificación de medidas cautelares en el que va a valorar elementos. La semana pasada se informó que la exautoridad se benefició con arresto domiciliario con permiso para trabajar, hecho que no es efectivo porque hasta ahora no pudo pagar la fianza estipulada. Achacoyo se encuentra detenida preventivamente desde agosto de 2016, cuando fue acusada de malversar recursos del extinto fondo indígena. Tenemos más información y actualidad en Bolivia News a través de Bolivia Web TV. El Tribunal Supremo Electoral decidió multar la campaña del voto nulo. El vocal José Antonio Costas informó a la red Unitel que ya hay una decisión de sancionar las campañas del voto nulo porque la misma está penalizada en la misma ley. Toda vez que se incurren las previsiones de la ley que era no hacer campaña, si existirán las sanciones, dijo el vocal Costas, cuando le preguntaron si habían sanciones a las campañas del voto nulo. Aunque el vocal Costas dijo que la ley garantiza los tres tipos de votos y que puede ser ejercido por cualquier ciudadano, es decir, el válido, el voto blanco y el voto nulo. El inciso 3 del artículo 82 de la ley del régimen electoral prohíbe realizar campañas en favor o en contra de los candidatos. A partir de la convocatoria, ninguna persona particular, individual o colectiva, organización social, colegiada o política, podrá realizar campaña o propaganda a favor o en contra de alguna o algún postulante, señala el referido inciso. El viernes, la vocal María Eugenia Choque también se pronunció sobre este tema y dijo que ella personalmente considera que la ley sanciona la campaña del voto nulo. Y sobre el mismo tema, el expresidente de Bolivia, Tutu Quiroga, llama a la población a votar nulo. El expresidente Quiroga Ramírez llamó a la población a votar nulo en las elecciones judiciales del 3 de diciembre para reeditar los resultados del 21 de febrero. También calificó de ignorantes a los presidentes de Legislativo, José Alberto González y Gabriela Montaño, que criticaron la pasada semana el cuoteo judicial de anteriores gobiernos. Como lo hice en varias ocasiones, llamo a los bolivianos en esta elección judicial a decirle a Evo Morales y a la pandilla que nos gobierna que vamos a votar nulo para repetir el voto no del 21 de febrero, declaró Quiroga en rueda de prensa. Sostuvo que anular el voto del 3 de diciembre tiene como objetivo que se anule el golpe que está en curso de desconocer la constitución política del Estado, violentando artículos de la misma y desconocer el referéndum del 21 de febrero para quedarse con tiranía perpetua. El exmandatario se estrelló contra los presidentes de las cámaras de senadores y diputados, José Alberto González y Gabriela Montaño, respectivamente, porque la pasada semana dijeron que los maestros del cuoteo no tienen moral para criticar el proceso de preselección de aspirantes al órgano judicial, porque en su época la elección era de forma oscura y secreta. Lo hacíamos con concurso abierto, con ámforas, con los colegios y las universidades. Se enviaban postulaciones a los gremios y las universidades. Y qué bien que digan que esas barbaridades los ignorantes estos indicó. El ministro de Defensa, Reimi Ferreira, informó este lunes que 1.850 militares se sumarán al plan de seguridad que se estableció para el cuarto foro de países exportadores de gas. La semana pasada, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que 1.500 efectivos policiales serán desplegados en todas las esferas inherentes al desplazamiento de las delegaciones internacionales que asistirán al evento. Ferreira agregó que el trabajo de coordinación con la policía ya se realizó y básicamente los uniformados, después de un rastriaje, buscarán evitar que se presente cualquier amenaza a la seguridad. Se han establecido circuitos de control que van a estar en hoteles, en las vías, aeropuertos y centros de convenciones, remarcó. Queridos amigos, es momento de revisar los principales indicadores de nuestra moneda nacional. Cotización del dólar para hoy, 6 bolivianos con 86 centavos para la compra y 6 bolivianos con 96 centavos para la venta. El euro cotiza hoy en 7 bolivianos con 31 centavos, el yen cotiza en 0.06 centavos de bolivianos y el real brasilero cotiza en 2 bolivianos con 17 centavos. ¿Qué les parece si volcamos la página y nos ocupamos del deporte? Hablamos del fútbol internacional porque el Carabobo, equipo dirigido por el boliviano Julio César Valdivieso, empató sin goles frente a mineros de Guayana 0 a 0 el domingo en el choque de ida de las semifinales del torneo de primera división de fútbol en Venezuela. Como el partido terminó sin goles, ambos equipos definirán al finalista del torneo el próximo domingo. Cuando se enfrenten en Puerto Ordaz, el vencedor pasará automáticamente. En la otra llave, el Monagas venció por la mínima diferencia a Deportivo Lara, por lo que un empate le bastará para pasar a la gran final del torneo venezolano. Queridos amigos amables cibernautas, hasta aquí les hemos presentado los temas que hoy, martes 21 de noviembre, hacen noticia en nuestro país. Que tengan todos un excelente resto de jornada. Recuerden visitarnos en Twitter, en Facebook y por supuesto en nuestro canal de YouTube, además de nuestra página web www.boliviawebtv.tv. Chau a todos. Bolivia News